hola buenas hola qué tal cómo estás muy bien muy bien cómo te llamas me llamo marco mota tengo 27 años soy vivo en madrid pero soy originario de brasil y bueno me gusta tocar algo de música por las tardes lo típico leer ver series pero sobre todo me gusta en la danza urbana la danza urbana te gusta y tocar música pero por las tardes de buena mañana tocar música no es que la trompeta por la mañana como que no senta bien a los vecinos julio césar javier nos quedan nueve talentos que tenemos ahí patinaje toca el banjo imita a isabel pantoja mono borracho a pila vasos magia mnemotécnica música con la cabeza o corto contorsión aérea delgadito para contorsión aérea pero todavía no me con isabel pantoja no insale pantoja no le ves tú yo creo que yo creo que no te veo con eso carlos igual que la conoce más de primera mano tú crees que cabe una imitación de isabel pantoja callado no calla no dicen nada no nos ayuda en absoluto o la música con la cabeza la música es muy le gusta estar fuera también en la calle música con la cabeza puede ser algo que funciona mucho en la calle también para que os veo un poco liados os voy a dar una pequeña una piscina a ver si os ayuda aquí tenemos este templo que está en mongolia donde la actividad que viene a hacer marco aurelio es orgullo nacional está claro que el patinaje no no patinaje va a ser patinaje el mono borracho yo creo que tan bueno en mongolia tiene muchos monos los monos se atizan bien porque borrachos hay por todos los sitios no sólo en mongolia que marcamos yo creo que ya tiene mi contestación yo elegiría tocar el banjo yo es lo que elegiría vamos a hacer una cosa voy a hacer lo mismo que la compañera voy a afiarme de ti porque la verdad es que pienso que puede ser una de las dos solo de la música con la cabeza o tocar el baño nos la vamos a jugar a tocar el baño muy bien marcamos tocar el bancho recuerdo que la pista era que la actividad en mongolia que haces yo nada era motivo de orgullo de orgullo patrio nacional yo no sé si el banjo en mongolia el baño vamos igual hay más monos borrachos que baños otra cosa pero oye muy bien invitado número 2 muchísimas gracias ve a prepararte para demostrarnos tu talento y así salir de dudas a ver si tiene que afinar el banjo nueve bolas quedan tienes que escoger una y ellos han tirado fuerte la primera o sea que ve con ojo si crees que vas a acertar si crees que vas a fallar coge una bajita cuanto más bajita mejor vamos a salir de dudas no que ha venido a hacer esta noche en nuestro segundo invitado marco no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hacen un total de 5.000 eurazos que ya tenemos que no vamos nada mal!